Evangelio del día de hoy, lunes 6 de junio del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 5, 1, 12. En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar, enseñándoles, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bendiciones hermanos, con la reflexión de hoy día, que está muy hermosísima, como siempre. Hermanos, no estamos seguros de haber entendido esta parte del evangelio. Pero sé que si lo ha entendido Pablo, cuando escribe a los corintios, Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosan en proporción nuestro ánimo. O cuando más adelante remarca, si sois compañeros en el sufrir, lo sois en el buen ánimo. Y también sé que lo han entendido. Y he vivido muchos sufrientes que han hecho de la prueba un trampolín de fe, de alegría, de capacidad, de lucha, de esperanza, contra toda esperanza hermanos. En otras palabras, de felicidad. ¿Se puede vender esta fórmula en el supermercado de propuestas para estar bien y ser feliz? Se puede, pero no tendría ningún éxito de ventas hermanos. Nosotros seguimos empeñados hermanos, en ganar rápido los caminos. En ganar dinero, en ganar cosas. Y chocamos siempre contra la misma piedra. Porque no deberíamos extrañarnos de nuestra profunda infelicidad, que a veces sentimos cuando no logramos algo. Pero, así como me está pasando a mí hermanos, que a veces ya me siento, les voy a decir la verdad. Yo soy bien sincera hermanos, les voy a decir la verdad, lo que yo siento. A veces me siento tan, tan encerrada, tan frustrada, que yo digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué me siento triste de no lograr lo que yo quiero lograr? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué las personas no entienden la palabra? ¿O por qué no saben o no se dan cuenta que yo estoy haciendo el trabajo que tú quieres para cada uno de nosotros y para compartirlo con nuestros hermanos? Pero, ahí está mi frustración, aparte de todo eso, que no logro avanzar, que no logro avanzar en lo que yo quiero, porque para mí, hermanos, esto es un trabajo. Dios dice en su palabra, todo esfuerzo es remunerado. Yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo como la mayoría de las personas, simplemente que esas personas no son sinceras como yo, que dicen, todo para la gloria del Señor. Yo lo hago también todo para la gloria, el honor y la honra del Señor, porque yo amo a Dios y porque Dios ha hecho maravillas en toda mi familia y en mí, por supuesto. Pero, el no ver que no tenga eco lo que yo digo y no llegue la palabra del Señor en sí, porque el Señor es el que habla, no yo. Yo estoy leyendo y le comparto lo que yo siento, lo que el Señor me dice a mí a través de su Espíritu Santo. Y eso nada más, hermanos, a veces ya no quisiera seguir, pero digo no, no puedo dar manotazos de ahogado a la orilla, porque ya estoy llegando, pues no, iba a tener mil, iba a llegar a mil, mil videos, audios, como ustedes quieran llamarlo, pero iba a llegar a más de mil, pero me dijeron, no, ya completaste las cuatro mil horas, pero tienes que sacar todos los shorts y todo lo que tenga que ver con la película, con una película que tiene copyright. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Yo estoy ahí, trabaja y trabaja, esto es esfuerzo, hermanos, esto no es de que tú hagas un día, todos los días tenemos que hacer esto. Y yo lanzo cinco oraciones, antes lanzaba seis con el rosario de la Virgencita de Guadalupe, pero tanto me la insultaban a la madrecita que la tuve que sacar, pero la voy a volver a poner. Y tengo que hacer otro rosario también porque, no sé, tenemos que acercarnos más, más al Señor, pero con las situaciones que estamos pasando deberíamos estar más cerca del Señor. Pero no sé, quizás no les importe, quizás quieran vivir como les da la gana, no quieren escuchar nada, creen que, como otros dicen, que yo lucro con la palabra del Señor. A mí no me dan ni donaciones, yo no recibo nada, lo que yo he gastado todo mi tiempo y mi dinero es para la gloria del Señor, pero también eso vale, porque mi trabajo vale. Y yo no lo hago sola, lo hago con otros, con otras personas que son mis hijos. Entonces, hermanos, yo quiero que me comprendan. Yo no estoy, yo no estoy abogando por el dinero, sino porque más, porque escuchen la palabra del Señor y que estemos siempre en esa sintonía. ¿Qué les vale poner, apretar y poner un like? ¿Por qué entran, miran, escuchan la oración y no ponen like? ¿Qué es eso? Yo siempre colaboro con todos los de YouTube, lo que yo vea, ¿no? Pero no sé, no sé qué pasa. Todo se lo dejo en las manos del Señor y que Él tiene que responder, ¿no? Yo sé que Él va a responder siempre de la mejor manera. Así que, hermanitos, muchas bendiciones para todos, amén. Ahora, hermanitos, los saludos para los que estuvieron en el Evangelio de hace un día. Vamos a saludar a los nuevos hermanitos. Saludos a Oscar Enrique V. Gracias, hermanitos. Bendiciones para ti. Saludos para Ángel y Michi. Saludos, hermanito. Que Dios te bendiga. También bendiciones y saludos para Isaac Francisco, nuestro nuevo hermanito, hace varios días. Bendiciones para ti, hermanitos. Hermanito, gracias. También para otra hermanita, Vicenta Velas. Bendiciones, hermanita. Regresa, por favor. Bendiciones para todos, amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.